Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo futuro... Un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la mouse Y bueno chicos, en capítulos anteriores de esta entrega Nos vemos que nuestro protagonista, Bruce Wayne, y es quien es si se mata o no En capítulos anteriores de la serie chicos, nos hemos encontrado pero en que recién inicio en Minecraft Vamos a relajarnos, a tomarnos un tecito, a cerrar todos los programas que hay que cerrar Como por ejemplo el Skype no lo queremos porque no estoy en comunicación con nadie El Steam tampoco, que no sé ni para qué lo tengo abierto Y un número de protectores de pantalla que me descargué recién para mayores Porque yo soy mayor Me gustan mayores, vale En capítulos anteriores nos hemos hecho este puente de plasma Vale, siempre quiero dejar en claro que nos hicimos este puente de plasma Esto no sé por qué no funciona Pero tengo miedo de que si lo saco, lo vuelvo a poner, se mejora esto y se mejoran sucesivamente Y prefiero que no Así que... Tendré que preparar algo con esto Son las 7, casi las 8 de la mañana Dormí poco, estoy medio cabreado Así que... Es lo que hay Si ven que tengo que descargar... Si veo que tengo que descargar mi cabreo con alguien Lo descargaré con ustedes porque no hay ningún problema Para eso están los suscriptores Para escuchar toda la catarsis que tengo que decir Así que bueno Lo importante aquí es que voy a dejar tuberías Porque empecé a sacar tuberías Llegué, quise tirarme de la casa No pude tirarme de la casa Así que directamente Empecé a quitar tuberías de la casa Hoy lo que vamos a hacer es algo muy sencillo Primero plantar estos brotes de abedul Que tengo que... De más Y... Ah, y también hicimos una fuente de energía Ahí arriba auxiliar Cosa que va a durar bastante poco Porque en este episodio quiero hacer otra fuente de energía Pero... No creo que vayamos a llegar Porque hay varias cosas que tenemos que hacer Antes dentro del episodio Así que si me acompañan En esta maravillosa entrega Lo que vamos a hacer es meternos en una cueva A menos A menos Que tengamos plomo o lead Dentro de la quarry Cosa que no creo No creo porque Debí de haberme gastado el plomo o el lead En alguna máquina En su momento Porque yo recuerdo que tenía ¿Vale? Ahora lo único que me queda De plomo o lead Es... Esto aquí ¿Vale? Que encima es del immersive genering No me sirve para un matado Así que... Eh... Nos tenemos que meter dentro de... No me acuerdo para qué utilice el plomo ¿Saben? Es lo que me da bronca El día de hoy Si ven que trago es porque en las mañanas Eh... No sé qué me pasa Tengo como problemitas nasales Eh... Aquí hay mucha porquería, ¿no? Vale Eh... Lo de la piedra Voy a empezar a quedarme con la piedra ¿Vale? Eh... No por nada Pero hay una triple Octuple No sé cuánto Coldstone Que me tengo que quedar Así que... Eh... Que tengo que craftear Corran Corre, 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 corre Ya los vieron, ¿no? Ya los vieron Miren cómo me siguen Miren cómo me siguen Miren cómo me siguen Aquí... Aquí... Aquí estoy muerto Aquí necesito ayuda de mis guerreras Vale, esperen Eh... Creo que puedo matarlos Creo o no? Puedo matarlos Ahí viene Lo ven, ¿no? Vampiros El peor enemigo de este pack de mods Ven aquí Ven aquí Va a tomar el camino largo Como es obvio ¿Vale? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Tú no subes Vamos Tú no subes Porque lo digo yo Vale, muerto No me dejó la sangre Vale Pero tengo a... Echo Conmigo Au, no sale Pensé que iba a ser algo mucho más espectacular Bueno Vamos a matar a este también Tú no te me acercas Tú no te me acercas Sí, se acercó Se acercó Ahí está Bueno Acabá de desaparecer O sea Hizo Y desapareció Bueno Eh... Voy a llevarme la... La cobblestone Porque necesito hacer un sextuple O... E... E... Tuple Con preset cobblestone Y la verdad La voy a necesitar No los voy a engañar Así que... Voy a dejar... Empezar a dejar cobblestone dentro de un cofre Ya voy a tener que... Que empezar a traérmela La voy a dejar aquí Toda la cobblestone que tenga para traer Simplemente la dejo aquí No... No me produce ningún problema Así que volvemos Y ahora sí Vamos a ver que hay en la quarry O sea En la picada anterior de esa quarry Hemos sacado una gran cantidad de minerales ¿Vale? Pero... Eh... Ninguno ha sido plomo Hemos corrido la quarry Un cuadrado Hacia este costado Saca de forma muy poco... Razonable Si se puede decir Vale Eh... Plomo A ver Plomo No hay plomo Lead No hay lead O sea que... Me cago el lado Este desgraciado es el que... El que me... El que me atacó recién Ese desgraciado se debió haber bugueado Ay la leche Vale Vamos... Vamos a por el desgraciado Si Si Vamos a por el desgraciado Por el desgraciado Que no nos vean las creepers No quiero tener problemas con más mobs De mods Porque esto se puede convertir en un bucle Y la verdad no quiero tener un bucle hoy ¿De dónde salió? No lo sé Ahí viene Mira, 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 mira como viene Mira como viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Mira aquí Mira aquí 190 de vida Te cepillo Te cepillo y te reviento Toma Vale Agarramos todas nuestras cosas otra vez El renderizado De los objetos Está un poquito raro últimamente ¿Lo ven? Esto no tendría que estar pasando Eso de que el bloque se vuelve verde de repente Está un poquito fino Vale Vale, como no tenemos lead Esto que para acá está Hay la punta de sauce amarillo No veo nunca más para abajo Porque vale Grava quitamos Tierra quitamos Grava quitamos Piedra, piedra, piedra Roca en realidad Esta roca ya la saco porque La tierra está tan bien La tierra tan bien La tierra tan bien Esto también Flores también Lo quito porque No quiero que se me llene el cofre Y me empiece a expulsar objetos ¿Saben? Vale Y ahí va Lo que tendría que hacer Es Minar Este me parte de dos golpes Minar Empezar a hacerme una armadura nueva Pero me la voy a hacer Cuando meta todos esos hores Que saco la La quarry dentro de un De un coso Quiero ver Porque yo tenía Un pico Craster Que no se llama Pico Se llama La leche de cordero Se los presento Hola leche de cordero Ahora Todos los suscriptores Y todas las suscriptoras De la serie Esperen un minutito Que ahora que me estoy recordando De algo Quiero pasar Echarle una pasadita Pasadinha Algo Que había dejado En la parte de abajo Esto era Las perlas De ender Vale Supuestamente Según Me he visto a tutoriales Según El creador De la review De este modo Esto me dejaba Ender Pero se me dejó Una mierda Pero bueno Ahí estamos Esto se tendría que expandir Supuestamente Porque esta sobre End No me dejó Mierda Vale Ni mierda Me han dejado Ni para eso Me quieren Vale Vamos a bajar Por una mina Que no hayamos bajado Voy a preferir Estos son peces Luchó con tanta hambre Mi negro A comer Vale Vale Supuestamente Tendré que salir El pescado cocido Y sale cocido Sale cocido Vale Por aquí Tiene que haber Una bajada Aquí Esta es Yo recuerdo Yo recuerdo Muy bien Que por aquí Había una bajada Al más profundo Infierno Delante Vale Esa era Una Una película Que yo nunca vi Por cierto Me gustaría ver Películas Como por ejemplo El Padrino Nunca la vi Y sé que Dicen que son Las mejores películas Pero Nunca Nunca confíen En una persona Que te dice Esta es la mejor Película Porque Porque YOLO En realidad Uno nunca puede decir Que es la mejor Película La que ha visto Porque Puede ser La mejor Película Que he visto ¿No? La verdad No tengo ni idea Si me tengo Si me tengo que poner A contarte Tal vez No La verdad No tengo idea La verdad No puedo decir Que tengo una mejor Película Porque en este momento No se me ocurre Ninguna Pero tiene que ser Una película Que te despierte Pasión Que haya marcado Tu infancia No No tengo ninguna Si A mi Cuando era chico Pero ahora Que lo rezo No puede ser La mejor Película Que haya visto O sea A mi me gustaba Mucho Jurassic Park Pero Porque yo Cuando era chico Quería ser Paleontólogo Después Las ganas Me lo pidieron Obviamente Pero Vale Aquí tenemos Mineral de plomo Vale Lead Aquí tenemos Lead Macho ¿Por qué Encuentro Lo que busco A primera vuelta Y así Simplemente No lo había Encontrado Bueno Aquí tenemos Mineral de plomo ¿Y por qué no hay más? O sea ¿Por qué la Aquarri No sacó Tin? Mira Estas piedras Que las voy a utilizar Para las columnas De la casa Y hay más Y hay más El efecto Y más Y allá hay contaminación De esas Del Alien vs Peredictor Vale Eso de ahí abajo Es lava No quiero Fuji Vale Estoy siendo Razonativo Creo que tengo Todo el Lead Que necesito Para hacerme Una fuente De carbón Y es más Ahí hay Del Advanced Lightsaber Oh Me incluí Este Forwards Ey Que sepan Que dije Forwards No Howard Creo que ahí abajo Hay más Lead Vale Voy a poner Voy a tratar De poner Un mineral Ahí se murió Un Alien Esta cueva Es la que nosotros Vinimos en varias ocasiones Vale Esto me lo quedó Se fue a la mierda Se fue a la mierda Vamos todavía Eh Tin Esto es tin Que claro De aquí A darme cuenta Cómo es Cada una De las menas Eh El cristal Es este Ahí abajo Así que Puedo hacer esto O no Vale 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 Hacemos así Y ahora Abrimos este Y hay un bicho Ahí arriba Un Alien Normal Bueno Si es que los Aliens Pueden decirse Que son normales ¿No? Vale Bajamos Me quedo con Este cristal Me caga Que sea un espacio Al inventario Cada uno De estos cristales Eh Titanium Mineral de estaño Skaledragon Es que claro Hay tantos minerales Que betú Encontrar Silver Bueno Silver me voy a llevar Porque Sé que Lo necesité Que lástima Que no tengamos Autosmelt Mena de De que De estaño Este año También me lo voy a llevar Esto también Es que Aunque no lo parezca No tengo mucho mineral De cada ¿Saben? Así que Voy a llevarme estaño Quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Ese tipo Va a pasar a la A la historia Como el Mayor Mamoni Vale Titanium Tin Silver Silver No voy a llevar Más ¿Lo estoy Hasta quedando? No Estoy llevando Silver 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 Eh Que se yo Por la Santorcha Del resto No por la Cobblestone Silver 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 Vale Aquí Estaba esto Que da un Malfario Que te cagas Vale Esto es Lead Pues perfecto Puedes la tomar Por culo Mena de Nickel Toma ya Es que Es lo que les digo Hay demasiado Mineral Nickel Tocate los Cojones El Nickel ¿Sabes? Vale Silicona Tin Tin Vale Creo que me voy Yendo Voy a tratar De encontrar Una salida Natural De la Cueva Voy a intentar Encontrar Una salida Natural De la Cueva O sea También Hay una Hay una Una voz De película Que tú sabes Que ya Si empieza Con esa voz De la película Significa que No te puedas Mira aquí Más leal No te puedes Tomar Enseñir Una película Bajo Ningún Punto De vista Como por Ejemplo Hace Mucho Mucho Tiempo En La Ciudad Gótica Ese Ese tipo De voz Ay Dios Mío Quien te mandó Quien te mandó Hijoputa A grabar Sabes Pero bueno De Steven Spielberg Obviamente Que no nos han Dado Los hermanos Warner Que no tienen Nada que ver Uno con el otro Pero Para llenar Un espacio En el video De la mouse Se puede decir Cada tontería Que Este es el Bicho Que estaba viendo Yo desde No me he matado No me he matado De peor Y ojo que El señor que viene Que va a bajar En cualquier momento Lo va a hacer Me va a matar Ah Aquí hay Petróleo Ah Que se puede subir Por aquí No Vale Tengo que encontrar Una forma De subir Esta cueva Es En plan Una Bóveda Asesina Saben Vale Esto que es Más leal Pues me lo llevo Si me tengo Que llevar esto Que por cierto Parece uno de los Minerales Más importantes Para este mod Eh Voy a venir por aquí Que por cierto No lo dije Pero esta batería Que vamos a craftear Ahora Va a ser quizás La piedra cúlmine Toda Bueno O se va a quedar O esta Y las mejoras De esta Se van a quedar Como la batería Principal De la zona De hornos O de la casa Porque creo que Estas baterías Si yo las Las amplifico Va a tener Capacidad para alimentar Toda la casa Eso y si Hago energía perpetua Tengo que hacer También O sea Por el momento Voy a hacer Energía NRF Para Que son Como les puedo explicar Son dos tipos De energía Una es la energía De la industria Una es Energía De la industria La cual Mantiene Los hornos Encendidos Vale Y otra es NRF Yo no me interesa Tener energía Tendría que haber Un transformador De energía Que me pase En ARF O que me pase El RF A energía De la industria De craft Pero Como no lo he encontrado Se que tiene que haber Ahora Que lo encuentren Entre el pack De mods Bueno Amigos míos Eso es Creo que es Un transformador O sea Un transformador Como tal Que hace Ahora Ahora Uff Ay Dios Mío Que sueño Que tengo Macho En serio Yo Este capítulo Lo termino Me tengo que ir a caminar Saben que es lo peor Que una vez Que yo desayuno Tengo unas ganas Irreferenables De irme a caminar Así que salgo Camino Mis 5 kilómetros Diarios Pero esto Esto porque El entrenamiento Lo amerita Saben Porque yo Al entrenar Todos los días Y no No lo digo Como Como un bacano Ni nada Por el estilo Es que El cuerpo Se me acostumbra Así Y necesito Salga a caminar Saben Lo feo Que es Sentir la necesidad De hacer algo Y que tu cuerpo No lo pueda hacer Porque ya no Porque estás No Porque estás muy cansado Pero tu cuerpo Lo va a hacer igual Y vuelves a la casa Y si Hay algo Hay algo que antes Uno no sentía Pues yo no sentía antes La necesidad de dormir O la necesidad De comer Cuando yo empecé a entrenar Me di cuenta Le descubrí el verdadero sabor A la comida Y la verdad Fue un gusto Como un gusto Adquirido Porque antes De que empecé a entrenar Y toda la bola Me ponía comida Y yo sentía Que la comida Era como un trámite Claro Como un trámite Que era algo Que había que hacer Y simplemente Lo hacía O me ponía Y no apreciaba El sabor De la comida O el gusto Uy mira Aquí había Lea Y no No apreciaba El sabor De la comida Tal que cual Y Y cuando uno Tiene hambre Porque cuando empecé A entrenarme Empezó a dar Hambre Para que empecé A experimentar El hambre Porque el cuerpo Te empieza a pedir Alimento Me di cuenta De los sabores Ya no comía Solo para alimentarme Sino que Al sentir la necesidad Como que Comía Y todos mis sentidos Se iban Hacia esa comida Que estaba comiendo Y la verdad Era como Me ponía Súper contento ¿Sabes? Y Y creo que Mucha gente No No llega a valorar Eso Que Cada vez que Uno se lleva Un poco de comida A la boca Tiene una Pila de sabores Que va a probar Tal vez Solo esa vez O Ese Ese tipo De cosas ¿No? Sé que me puse Profundo Con una tontería Pero Que Quería decirlo Antes de que Se me vaya de la cabeza Yo tenía Cristal Ah vale Puedo utilizar Cristal tintado Así que Un, dos, tres, cuatro De todo el cristal Que tenía Esto es lo que me quedó Pues bueno Ando de derrochador Vale Y necesito Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Hacemos esto rápido Que espero Espero que Me salga bien A la primera Así que Es No, no me va a salir Bien a la primera Porque ya sabemos Ya la estoy cagando Porque tengo que hacer Primero un crafteo Y después el otro Tengo que hacer Primero una Ehh Un bloque de redstone Después Después aquí tenemos El cristal Y el lead Y tenemos Un Leadstone Energy Change Cell Frame Bien Y Este es El primero No Este es el segundo Ah no Este es el Frame Vale Para que esto Se pueda utilizar Tenemos que ponerle Como Vale Leadstone Verde 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 Vale Para que este A ver los detalles Puedo ver los detalles Vale Carga 0 de 400 Es el que tenemos Y Vale Dos millones Es lo que puede llegar A cargar Si le ponemos Inbar Vale Que es lo mismo Esto A ver Se hace Se puede hacer Solo con Inbar Y el Inbar De que mod Entonces A ver Verde 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 Este Inbar Del Thermal Foundation Thermal Foundation Inbar Esperen que Me pego Unas mareadas Con Vale Vale Entonces Voy a dejar El Lead Aquí Bueno Tampoco Tengo Inbar Macho En serio En serio A algún lado Se me están Yendo Todos Los lingotes Si no Me lo voy a Tener que hacer Con copper Cosa que Me desagrada Bastante Porque Estoy perdiendo Una cantidad De copper El tin Ting Lingote De aluminio De estaño Plomo Magnesio Lingote De plomo Y ahora Tengo más Plomo Que Dejate De joder Así te lo digo Dejate De joder Vale O sea Para hacer El siguiente De esto O sea Hay uno Que es como La activación Que es el Leastone Vale Pero Como A ver A ver A ver Que me pierdo Vale Este Que tengo Está desactivado Y para activarlo Hay que hacer Esto Vale Pero hay un Crasteo más Que se hace Con Inbar Que me da Dos millones ¿Saben? Y Que raro Que no tenga Inbar Inbar No Vamos a simplemente Activarlo Porque creo que Después De la versión Activada Puedo volver A craftearlo Con Inbar Vale Le voy a dar A la U otra vez Si Ven Lo rodeo De Inbar Y hago Una versión Mejorada Y ya Para el siguiente Es con Vale Ya para el siguiente Que es con Hadred Energy Cell Es lo mismo Bueno Vamos a Craftear Este Aquí Tres Tres de Copper Y una Reston Conduit Coil Que la Reston Conduit Coil Se hace Con Electrum Y dos De Dos de Reston Vale Creo que no Tengo Vale Tengo El Copper Aquí Pero Voy a ver Si tengo Electrum Y por si Las moscas Voy a fijarme De que Mod Es Del Thermal Más Thermal No E E E E Vale Ferruzingo Coperingo No 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 Es Es Increíble Que Tenga Tantos Minerales Y Que Ninguno Termine Sirviendo Saben My Cacho En 10 No Vale Si ¿Cómo Se Hace Esto Vale Electrum Del Metaluzzi Y Del Thermal Y Demi Inmersivation Metaluzzi 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 Think No Tengo Electrum Ideal Inmersiv Engineering Que Tampoco Debo Tener Vale O sea Que Lo Tengo Que Graftear Como Grafteo Electrum Con Polvo Electrum Y El Polvo Electrum Se Hace Con Silver Y Oro Vale Silver Silver Tengo Que Tener Silver Tengo And Gold Y Gold Tengo Que Tener Por Mis Cojones Tengo Que Tener Oro Vale Me Me Llevo De Silver 2 De Oro Los Pongo A Procesar Que Por Cierto Los Voy A Procesar En La Máquina Que Se Procesa De Toda La Vida Porque Entre Unas Cosas Y Otras Me Pongo A Hacer Tonterías Y Esa Máquina De Ayer Costado Me Creció Una Vez Y No Quiero Que Hacer Ropita Así Que Metemos Oro Esto Hace Un sonido De Tres Pares De Narices Que Por Cierto Del Extra Utilities Había Un Supresor De Sonidos Que Me Interesaría Craftear Lo Más Que Nada Por Todo Esto Tendré Que Terminarlo Ya Vale Tendría Que Hacer Uno De Cada Pero Voy Hacer Dos Polvo De Oro Vale Voy Aprovechar Y Dejar Todas Las Menas Voy A dejar Que Salga El Siguiente Polvo Ya Tengo Uno Vamos 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 Saco Esto Y Voy Directo Para Abajo A Poner Las Menas En Sus Respectivos Sonos Y Después Voy A Darle A La Palanquita Para Que Nascenga Pero Quédense Tranquilos Que Lo Único Que Vamos A Hacer Hoy Va A Ser La Nueva Celda De Energía Primero Porque No Tengo Más Tiempo Para Preparar Otra Otra Cosa Y Porque Este Episodio Se Estrena Hoy También Tengo Que Ponerme A A A Preparar Un 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 El UHC Que Lo Se Más o Menos Bueno Que Esta Serie Ya Tiene Un Mesecito Que Estamos En Nuestro Esto No Tiene Es Simplemente Una Base De Un Crafteo Esto Bueno Voy A Dejar Esto Arriba En Los Hornos Me Llema La Tensión Porque Nosotros Acabamos De Craftear El Marco Y Ahora Hay Que Darle Como Potencia Saben Ponemos Esto Aquí Metemos Los Minerales Aquí 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 Y Nada Más Vale Esto Voy procesando Me llama la atención Porque Todo Todo Hace ruido Como El mismo Ruido Todo Como si Se estuviesen Partiendo Piedras De cemento O Haciendo Cemento Pero En realidad Se está Procesando Ahora Que Suyo Que Tiene La Más Venimos Aquí Sacamos El Oro Y Silver Y Sacamos El Polvo De Electrum Que Es lo Que Necesitamos Tengo Que Tendría Que Hacerme Una Portita Aquí Déjame De Joder Saben Vamos A Hacer Una Portita Aquí Mira Aquí Esto Y Esto Porque Estas Conduits Al Final No Las Utilizamos Para Nada Algo La Oso Porque No Podía Pasar Por Ahí Debe Ser Que Por Alguna Razón Eso Ese Puente Lo Cuenta Como Más De Un Bloque Vale Metemos Electrum Aquí El Electrum Se Procesa A Una Velocidad De Vértigo Y Sacamos Nuestro Lingote De Electrum Y Lo Tenemos Al Fin Mi Sueño Se Está Cumpliendo Vale Ponemos Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y Sacamos Esto Y Ponemos Copper 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 Y El Marco Este Que Grafteamos Y Sacamos El Ledstone Energy Cell Muy Bien Esto Tiene Energía Dentro Lo Que Tenemos Que Hacer Ahora Es Poner Esto Aquí Vale Esto No Se Está Cargando Porque Tenemos Que Modificar La Interfaz Y Ahora Me Tengo Que Acordar Como Chucha Hacer A Esto Vale Primero Esto Estaba En Creo Que Era Salida No 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 Osea Esto Esto Siempre Va A Sacar Creo Que Solo Saca Por Abajo Tengo Que Ver Esto Como Admite Esta Es La De Enfrente Donde Lo Puse Esto Es Salida Osea Que Esto Es No Esto Max Sub Vale No Se La Cara Esta Esta Bien Osea Que La De Arriba Es La Que Lo Recibe Esta Es La De Abajo Pero El Tema Es Que No Se Como Configurar Esto A Ver Esperen Un Minutito Que Aquí Me Estoy Perdiendo Osea Si yo Agarro Esto Se Queda Con La Energía No O La Acabo De Cagar La Acabo De La Acabo De Cagar Vale Ahí No Osea Ahora Tengo Que Meterme El Carbón Y Más Lavita Más Lava Mi Negro Claro Ahora Necesito Encontrar Lava Vale Se Que Había Un Reservorio De Lava Detrás De Mi El Tema Es Que No Lo Tengo Que Volver A Mover Porque Si No La Cago Tendría Que Haberla Sacada Con Una Grunch Que Me Había Grasteado En Episodes Anteriores Vale Por Allá Hay Traza Y Lava Muy Mal Ubicada Por Cierto Muy Muy Mal Ubicada Vale Llegamos 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 Y Acá Tenemos La Lava Que Venimos A Sacar Todos Los Malditos Días Vale Sacamos Esto Esto Y La Celda Esa La Vamos A Llenar Con Lava Vale Nos Vamos No sé Para qué Tengo Una Celda Pero Ah Por Cierto Voy A Comer Porque Saben Que A Buen Comida Buen Nutrido Puedo Escuchar Un Bicho Como Acá Se Generaron Los Otros Vampiros Me Da Ñañara Vale Ñañara Una Palabra Que No Utilizaba Hace Ñañares Vale Venimos Subimos Por Aquí Se Hizo Otra Perla De Ender Pero Vamos A Que Se Generen Todas Porque Creo Que Es Más Fácil Sacar Si Las Saco Todas Al Mismo Tiempo Por Un Tema De Por Porcentaje Más Que Nada Por Centaje Guau Vale Entonces No Lo Quiero Volver A Cagar Así Que Cargamos La Concha De La No 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 En serio Ven En serio A mi Estoy Prendiendo Fuego Gracias 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 Creo Que Esto Este Era Agua No Lava Vale Voy a Dejar Entonces La Lava En su Sitio Voy a Dejar Aquí Una Pequeña Caja De Lava Porque Sé Que Lo Voy Voy a Necesitar Esto Aquí Y Esto Aquí Y Me voy a Llevar Esto Y Esto Listo Ahora Si Ahora Estamos Preparados Para Jugar Estamos Preparados Para Ganar Los Roller Trotters Los Roller Trotters Los Roller Trotters Para Los Que No Sepan Sean Muy Jóvenes Tanto Como Yo Porque Esto Era De Mi Padre Pero Solo Que En realidad De Mis Abuelos Los Brother Trotters Eran Un Conjunto De De Jugadores De Basket Que Cargaban O Jodían Mucho A Sus Adversarios Vale Tengo Que Hacer Entonces Esto Así Creo Vale Ahí Está Obteniendo RF Como O Sea Hello Por Que No Vale Está Generando Por Que No Chupa Max Input Max Output Max Input Creo Que Hice Algo Mal Azul Vale En azul Chupa Vale Vemos Como Está Chupando Como Tiene Que Chupar Y Ahora Tengo Que Hacerme Las Tuberías De Reston Flux Flux Kunduit Estas Reston Flux Flux Duct Estas No Vale Estas Energy Flux Duct Vale No No Se Cual Es Mejor Si Si Soy Sincero Voy A Craftear Estas Hacerse Con Plomo Más Plomo Y Reston Y Cristal Y Vale Reston Cristal Plomo Tengo Plomo Encima Me quedo Uno De Plomo Pero No Se Preocupen Porque Plomo Tenemos A Tomar Por Un Tubo Vale Hacemos Esto Simplemente Dejamos Hechas Las Tuberías Y Terminamos Con Este Episodio Quiero Ver Si Conectando Ahora Funciona Bien Preston Voy a sacar De Aquí Tres Tres Cuatro Cinco Seis Voy a necesitar Más Porque Me da A mi Que esto Va a ser Largo Vale Sacamos Esto Crafteamos Esto Aquí Y esto Aquí Cristal En Medio Preston Y Tenemos Seis Doce Resonant Resonant Reson Conduit Bien La pasamos Al inventario No tengo Ni puta idea De como Se usa Esto Pero Eh Wow 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 Vale Supuestamente Esto Yo lo había Pensado Para que sea Así Bien Esto Ya está Conectado Tiene que Venir Y Conectarse A esto Pues Supuestamente Se va A conectar Por Atrás Vale Así que Ahí está Conecta En efecto Conecta Chicos Conecta 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 Esto Lo ponemos Así Esto Lo ponemos Así Y Así Bien Y esto Que de que Que Funciona O no Ah no Porque esto Lo tengo que poner En naranja Para que salga Vale Eh Vale Esto Lo tengo que poner En naranja Para que salga Que es lo de arriba Naranja Vale Funciona Señores Aquí Me la he sacado La he titubeado Y la he Vuelto a meter Señores Y señoras Tenemos Otra vez La mouse Lo ha vuelto a hacer Gracias La mouse La verdad Muchas gracias La mouse Esto Esto consume Cuanta energía Si O sea Ah pero Chupa Chupa lindo Chupa Chupa Todo lo que no tiene que chupar A ver Lo voy a parar Esto se sigue moviendo No Si se va a seguir moviendo Le voy a mandar Todo donde tiene que mandar Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau